María Magdalena Millán García Ian Isaac Martínez Valle Andrea Nicole Fiberoa Santiago Corona Carranza Emilia Franco Navarro Axel Abrán Ángulo Cázares Valeria Muñoz Ramos Javier Ángel Melancio Valdés Sofía Martínez Robles Andrés Alonso García Duarte Fátima Sofía Moreno Escalante Carlos Alán Santos Martínez Danfrey Yesenia Blanco Lozoya Martín Raimundo de la Cruz Armenta Ruth Naomi Madrid Pacheco Julio César Márquez Páez Denisa Alejandra Pieroa Ortiz Jesús Julián Valdez Rivera Lucía Guadalupe Carrillo Campos Santiago de Jesús Zavala Lemas Jazmín Pamela Tapia Ruiz Daniel Alberto Goizueca Cabanilla Camila Fuentes Cervera Ciúnel Emanuel Rodríguez García Ana Paula Acosta Jiménez Aquiles Drené Hernández Márquez Monserrat Granados Pérez Daniel Rafael Navarro Valenzuela Pauletaniela Coronado Padilla Juan Carlos Rodríguez Otón Ariadna Aragón Valenzuela Germán Paul León Vázquez María Fernanda Miranda Uges Brian Alexander Méndez García Jocelyn Valentina Tamayo Trujillo Jesús Antonio Chambers López Mariam Jimena Uges Mendoza Luis Denzel Durazo López Nayeli Estefanía González Daniel Daromar Valenzuela Contreras Jimena Llanes Madrid Jonathan de Jesús de los Reyes Luna Jessely Naomi Baselis Mesa Juan Israel Fernández Lara Emily Guadalupe Ceballos Badilla Jorge Sebastián Carrillo González Jimena Álvarez Cota Juan Carlos Rascón Olguín Daniel Aguadalupe Reyes Carretas 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 Daniel Aguadalupe Reyes Carretas